Crean Dios y la naturaleza, miren, necesitamos 6 manzanas rojas, necesitamos 6 zanahorias, 6 manzanas rojas, 6 zanahorias para sacar un extracto puro, un zumo poderoso para muchas enfermedades. Crean Dios y la naturaleza, vamos a lavarlas, vamos a limpiarlas, quitarle lo sucio a las manzanas y a las zanahorias, vamos a dejarlas supremamente bien limpias para poderle sacar el zumo que contienen estos frutos naturales que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado para curarnos de muchas enfermedades, vamos a echar a la licuadora picaditas las 6 zanahorias y vamos, si usted tiene un extractor de zumo mucho mejor, pero aquí lo vamos a hacer en una licuadora, entonces vamos a echar las 6 zanahorias picaditas a la licuadora, vamos a moler, vamos a licuar y vamos a echarle nuestras manzanas, bien licuadito, bien macerado, después de que quede esto una masa para poderlo exprimir, para poderle sacar el zumo poderoso que nos va a ayudar. Bueno, teniendo nuestra masa ya lista, vamos a exprimirla, vamos a presionarla para sacar el zumo, no olvide que son 8 vasos diarios por 15 días para el colon, la gastritis, el cáncer, artritis, circulación, anemia, hemorroides, corazón, riñones, para todas estas enfermedades. Mire, vamos a tomarnos un vaso 8 veces en el día para todas estas enfermedades. Gracias.